¿Qué tal Alejandra? Contento de poder tener esta oportunidad de postular este puesto tan importante de su compañía. Sí, yo te hago un gusto. Mi nombre es Ale y efectivamente estabas postulando la posición de asistente administrativo con nosotros. Y bueno, básicamente es entrevistas para conocerte un poco más, para saber a ti, para saber tu experiencia laboral y qué proyectos o qué es lo que esperas sobre ingresar aquí a trabajar con nosotros. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas para poder empezar. Básicamente me gustaría que me puedas comentar un poco más sobre ti, quién es Jonathan, cuál es un poco de tus estudios y tu experiencia laboral. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Jonathan, yo tengo 34 años. Soy egresado de la carrera de Administración de Empresas del Instituto del PAE. La verdad que sí tengo ya bastante tiempo de experiencia en áreas administrativas. He estado ya en la compañía Cerámica San Lorenzo en el área de facturación por tres años. Y al cuarto año ya postulé como asistente administrativo y pues el tiempo ha sido muy corto para poder desarrollarme en ese puesto. Y es por ello que ahora, debido a la pandemia, tuve que buscar nuevas oportunidades. Por ese motivo es que estoy postulando a esta compañía. Qué bueno, Jonathan. Bueno, continuemos con la entrevista. Me estabas comentando que has trabajado anteriormente como decía asistente a iniciativos. Puedes decir que tienes de experiencia, me comentaste cuánto tiempo tienes. Me gustaría como que me pudieras resaltar básicamente tres fortalezas o tres o dos fortalezas que en realidad tú creas que son parte de ti, que has desarrollado en ese tiempo. Y de repente dos o tres debilidades en las cuales consideras que tienes que trabajar y mejorar en ello. Sí, considero que hay tres pilares importantes dentro de mi carrera profesional. Es el compromiso, el trabajo en equipo, la empatía hacia los demás y también la puntualidad. Creo que es muy importante respetar el espacio y los salarios de otras personas y que sea recíproco. Una de las debilidades que considero que tengo que mejorar es la comunicación. Admito que sí me he puesto un poco poder desenvolverme con los compañeros de trabajo. Otra debilidad es el desorden. En mi espacio de trabajo no suelo ser muy ordenado y también he ido trabajando en ese espacio con unos tips que he aprendido en la web, buscando algunas páginas. Y el último sería el que a veces soy un poco temerario de tener nuevos retos. Y también en los últimos dos meses de mi interior de trabajo he venido manejándolo y mejorándolo para poder atreverme a nuevas oportunidades, a nuevas funciones o algún trabajo en específico que me encomiende. Y considero que sí he mejorado en ciertas cosas. Genial. Qué bueno que estés trabajando en esas debilidades y efectivamente todos las tenemos y para adelante no tenemos que seguir trabajando en ellas. Jonathan, algún aspecto que has tenido en toda la experiencia laboral que me tienes comentando, en la cual te hayas sentido orgulloso, algún logro que has podido superar, o sea, una dificultad que conyogó un logro en la cual superaste con éxito. ¿Qué podría ser? Sí, justamente en mi trabajo anterior hubo un tema, un problema con un proveedor muy importante para nosotros. En realidad era un transportista que tenía problemas con el tema de despachos. El cliente se había quejado que no le llegó la mercadería a tiempo y no sabíamos cuál era el problema en sí, entonces le dedicamos una semana completa para poder resolver ese tema con mis compañeros. Nosotros tuvimos la manera de poder cumplir a tiempo, nos quedamos un par de horas más trabajando arduamente en equipo, porque considero que el trabajo en equipo es muy importante y pues se logró el objetivo esperado. Pero pudimos ubicar el error en sí que había pasado, porque el retraso y en sí que no habían despachado esa mercadería, no la habían subido al camión prácticamente, porque el operador logístico, en este caso Carranza, no validó bien el conteo y por ende no subió una cierta cantidad al camión, la cual no llegó. Y ya estaba facturado, ya estaba todo guiado, ya estaba incluso, ya estaban todas las cuentas en la compañía, etcétera, ¿no? Pero nada, preguntando, llamando, indagando con el transporte, con los supervisores, etcétera, pudimos ver que había fallado y pues la verdad que sí me sentí muy cómodo. Y mis compañeros también de haber conseguido, de haber logrado ese objetivo, el cual nos había ocasionado muchos problemas. Genial, Jonathan. Y bueno, coméntanos, ¿tú actualmente manejas Excel? ¿Cuál sería el nivel que has alcanzado para lo que es Office? Sí, yo tengo una experiencia en el tema Excel, sí me he dejado esa herramienta, he llevado cursos en UDAI y en Ciberteca anteriormente, y pues no es un nivel avanzado, pero sí creo que estoy en el nivel intermedio. Sí podría poder desempeñar funciones con esa herramienta. Qué bueno, porque aquí, bueno, si bien es cierto, la posición no solicita que sea avanzado, pero sí un intermedio está genial. Y en cuanto a SAP, ¿lo has manejado anteriormente? Sí, justamente el último SAP que me ha dejado ha sido el, para mí, el más rápido y eficaz ha sido el SAP R3 en Cerámica San Lorenzo. Me costó hacia el inicio, pero bueno, después ya con el día a día lo pude manipular muy bien, lo he podido manejar a la profesión. Y sí, sí, considero que sí puedo manejar muy bien esta herramienta de trabajo, de gestión, y considero que soy la persona idónea para poder llevar este puesto de asistente administrativo. Bueno, tengo los conocimientos necesarios de esa herramienta. Qué bueno, Jonathan, que te sientas tan decidido y que seas tan seguro. Me encanta esa seguridad en ti. Jonathan, bueno, básicamente ya estamos culminando en la entrevista. Me gustaría saber si es que tú llegas a regresar a esta posición. ¿Qué es lo que esperas de ella? ¿Qué es lo que crees que tú podrías aportar a esta empresa? Sí, bueno, ante todo yo considero que es muy importante aprender los compañeros de trabajo. En caso de que logre ingresar, me gustaría aportar con la experiencia que yo tengo y a su vez aprender de ellos. Creo que el trabajo en equipo es fundamental para poder conseguir los objetivos que toda área y compañía necesita. Yo, de mi parte, considero una persona predispuesta a aprender y a su vez también aportar mucho en temas de gestión, de seguimiento de proveedores, de seguimiento de clientes, que es lo que yo he desempeñado. Tema de mapeos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, de poder llegar al cliente final, saber si le recepcionó o no marcaría, si tuvo algún problema, algún inconveniente con ello. Creo que sí podría, y espero de la compañía también. Hola. Creo que se cortó un poco. Sí, ¿qué tal? Aquí estoy. Bien, Jonathan. Bueno, ya estamos terminando esta entrevista. Ya. Bueno, Jonathan, genial. Estamos terminando esta entrevista y, en realidad, nos ha encantado tu perfil. Vamos a ver aquí algunas cosas. Vamos a ver si esto se alinea a lo que estamos buscando. Y en el transcurso de esta semana te estamos comunicándonos nuevamente contigo para una segunda etapa, en la cual te voy a enviar un correo y te voy a estar enviando un link para que te puedas conectar a ella, ¿sí? Eso sería todo, Jonathan. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo, por haber participado en esta entrevista. Estamos comunicándonos. Gracias. De nada, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.